¿Cómo está el equipo en estas primeras jornadas de la Liga 2? ¿Cómo se van sintiendo? ¿Van alcanzando el nivel que esperan? Hola, Eduardo. A la tercera fecha de la Liga 2 vamos ya entendiendo el sistema o el planteamiento que quiere el técnico. Mejorando partido a partido. No es más importante conseguir el empate en el último momento en Guaral. Como yo siempre digo, de local tienes que ganarlo todo. Y de visita es robar uno o tres puntos. Ahora nos toca un partido difícil en Chiclayo contra Caimanes y vamos con la mente positiva. ¿Cómo estás tú en lo personal? Porque cambiaste de posición respecto al año anterior. Ahora nuevamente vuelves a ser lateral. Estuviste central, si bien es cierto. ¿Cuesta acomodarse nuevamente más allá de que sea una posición que conoces? Sí, me cuesta un poco después de tres años que juego en el marcador. Pero soy un obrero más dentro del equipo y en donde me pongan voy a darme al 100% por esta linda camiseta a quien ya me siento identificado. Ahora se viene el Bicentenario, el torneo Bicentenario, algo a lo que muchos están apostando, sobre todo los equipos que llegan de Liga 2. ¿Cómo es el caso de ustedes? ¿Lo toman como una gran posibilidad de llegar al nivel marcado? ¿O por ahí una gran posibilidad, por qué no, de por esa vía encontrar un torneo internacional? Sí, lo más importante dentro del grupo es la Liga 2, que te permite el ascenso. Y sobre todo que hay un grupo humano muy bueno, chicos que quieren estar nuevamente en primera y para ellos va a ser un plus de mostrarse con el equipo de la Liga 1. Ahora, vas a regresar a Trujillo. No a quedarte allá, pero a enfrentar nuevamente un equipo del cual confeso hincha en su momento. El año pasado ya me tocó enfrentarlo en Trujillo y acá, en Guaral, pero yo ahora me debo al equipo de Niu en Guaral. Entonces, voy a matar por esa camiseta si me toca estar ese día del partido. ¿Para qué está Guaral para ese torneo? ¿Está necesariamente o obligatoriamente para lograr el ascenso? ¿O es algo que se va a ver en el camino? ¿Cómo lo ves? No, sí, personalmente y grupalmente el equipo va a ser formado para campeonar. Si no, o lo que se habló durante el grupo, no estuviéramos participando, pues no. Pero por eso trabajamos en el día a día, con perfil bajo, con humildad igual que el año pasado. Y pensando, o con el chip puesto en la cabeza, que sí podemos lograr el ascenso. Listo, este es el año, con la posibilidad que hay del cuadrangular también, ¿no? Sí. Hay varias posibilidades. El formato del año pasado favorece no solamente a Boral, sino a todos los equipos de la Liga 2. Entonces, quien haga mejor las cosas, quien cometa menos errores y tenga la virtud de meterlas todas arriba, seguro va a ascender. Listo, chino. Gracias, suerte. Gracias a ti. Un abrazo.